Música Ok viajeros sean muy bienvenidos a una de las maravillas de Chile y que según yo debería ser una de las maravillas del mundo Geyser del Tatio o Tatio Malcu Ya les voy a contar un poco ¿Por qué Geyser del Tatio? ¿Qué significa Tatio? Tatio significa en lengua quechua el abuelo que llora y Malcu es el protector de los cielos ¿Quién es el protector de los cielos en todo lo que es la cordillera de los Andes? Es el cóndor Este es un lugar que para mí es de los que sí o sí tienes que visitar si vienes a San Pedro Atacama Es un tour que comienza a eso de las 4 o 5 de la mañana ¿Por qué? Porque hay que llegar acá cuando hace frío para que el agua caliente que sale del suelo de las napas subterráneas pueda tener un efecto de condensación y que se pueda apreciar mayormente lo que son este espectáculo de la naturaleza y que queda tan bonito en los videos y en las fotografías Vamos a recorrer un poquito este parque El tercer parque más grande del mundo en cuanto a Geyser El primero lo tenemos en Estados Unidos y lo voy a dejar acá bajito en el orden como va Y nada, a disfrutarlo, a cuidarlo, protegerlo y por supuesto preservarlo Vamos a conocer lo que es la Geyser del Tatio Para que ustedes tengan en consideración nos encontramos a eso de 18 grados bajo cero Estamos a unos 4200 metros sobre el nivel del mar Entonces el equipamiento para esto es fundamental No les voy a decir que se equipen con alta montaña si no tienen pero si lo tienen, úsenlo y si no lo tienen, vengan bien abrigados lo más abrigados posible porque realmente se siente un frío fenomenal Chicos, un datito es que si hay agua, hay vida Esto lo sabemos y lo venimos escuchando hace mucho tiempo Acá viven bacterias que son la estroismófilos que viven en climas extremos como su nombre lo dice y otras bacterias más Entonces hay que también tener respeto ahí por el medio ambiente Se considera también que Tatio es un pulmón de la naturaleza porque es por donde respira la Pachamama Entonces vamos a demostrándoles un poquito más de lo que son los geysers porque hay cuatro tipos de geysers acá que se pueden observar Chicos, estamos en lo que es la zona sur Estos son los geysers más grandes que hay acá en todo lo que es el parque y hay un geyser que tiene una historia muy particular porque le dicen el geyser asesino Además les cuento que en esta zona tú no se podías bañar Yo cuando vine hace unos siete años atrás pude bañarme en estas aguas que son termales básicamente y recuerdo también que cómo llegué acá y cómo descubrí este lugar fue porque vi una foto que tenía mi abuelo que salía en este lugar maravilloso y yo no podía creer que era Chile, la verdad Ese fue mi primer acercamiento con San Pedro de Atacama mi primer acercamiento con los geysers del Tatio hace unos 20 años atrás y estos lugares, tal como me decía él, mi papita o como yo le digo, le decía porque hoy solamente me acompaña en el alma tienen una energía súper particular, súper única y súper linda así que vamos a conocer los geysers más grandes de San Pedro de Atacama le cubrió hasta el cuello y qué sucedió que se quemó el 85% de su cuerpo su esposo la intentó sacar, la sacó pero eran quemaduras de tercer grado duró cinco días en agonía entonces yo aquí los llamo a que reflexionen un poco que tarde o temprano la montaña si uno no la respeta la montaña cobra lo suyo es una ley de la montaña por eso siempre existen los pagos a la tierra los pagos a los apu los apu son los espíritus de la montaña los pagos al dios inti para que no nos sucedan desgracias como estas chiquillos, este es el geyser asesino miren, miren chiquillos, lo que vamos a observar acá es la manifestación exacta de lo que es un clima extremo estamos menos 18 grados al fondo están los geyser que tienen mucho, mucho calor pero esto está congelado miren, está congelado, esto es hielo totalmente congelado podemos acá ver cómo se contrapone el clima extremo de la naturaleza a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y a unos menos 18 grados bajo cero la maravilla de la cordillera y de la montaña, chiquillos la salida del dios inti, del tata inti, del padre sol ustedes siempre me bulinean porque yo como mucho chocolate pero es que el chocolate es la salvación en la montaña la salvación para la montaña este pequeño lago es como un pequeño micromundo que hay y yo lo conozco como el origen ustedes se van a dar cuenta que son pequeñas cordilleras que están dentro de este lago con varias bacterias, termófilas, hipertermófilas, extremófilas vengan por acá este lugar de verdad que es único y es mágico y nadie los va a traer acá miren hacia el fondo vamos al siguiente lugar, chiquillos estamos en lo que es vado putana vamos a ver aquí un poco de fauna silvestre de animalitos, amigos de la naturaleza que son propios de acá, del desierto así que procedemos a unas imágenes con el conmedal vado putana vado putana hace referencia al volcán que ustedes ven al fondo que es activo mitad chileno, mitad boliviano realmente se le conoce como la vez un volcán bueno, fue donde me pasó lo que me pasó en mayo agua, paja de este volcán ya bofedal ¿por qué bofedal? ¿por qué no humedal? porque se le domina bofedal a los humedales altoandinos que están sobre los 4.000 metros la gaviota andina tenemos pato chincol, pato jarjual, pato andino miren chicos, hay una viscacha ahí y hay una... ah, desayunando la tonalidad como amarillita con gris la tonalidad como amarillo y esta es una atagua de Nortina gracias y esta es una atagua de Nortina miren que lindo el color de sus patas como un naranjo muy potente como un naranjo muy potente Miren, están todos despertando, son las 8 de la mañana Están todos los animalitos despertando, son las 8 y media de la mañana Algunos están comiendo, otros se están duchando Nómadas viajeros, estamos en lo que es subiendo la cordillera A mis espaldas, el ave o una de las aves más antiguas del planeta Familiares cercanos de los dinosaurios, el flamenco Acá, en el norte de Chile, tenemos 3 de las 6 especies que existen en el mundo Una de ellas, el flamenco chileno El color rosado se debe a que, netamente, temas de alimentación Nacen blanco, luego cuando ya están en la adolescencia son de tonos grisáceos Y ya cuando están adultos, toman este tono rosado tan característico Patitas largas para poder cazar porque ellos no están flotando, están parados en el agua En este momento están desayunando Así que, quiero que lo aprecien por favor, porque hay mucho Cerca de unos 2.000 ejemplares tenemos acá En esta como lagunilla que se da en lo que es la cordillera en San Pedro de Atacama Cerramos lo que es el distrito del Tatio Desde aquí, desde lo que está, este río que ustedes ven acá Es el río Puritama Agua calentita porque viene de los volcanes Y el que da también lo que son las termas de Puritama Una experiencia inolvidable, alucinante Y wow, que energía más potente la de esta zona Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a dar la bienvenida desde aquí Vamos a ir a hacer una cabalgata a un lugar distinto Lo vamos a hacer por San Pedro, por la cordillera de la Sal, la cordillera de Omeico Así que, comenzamos acá esta nueva ruta A caballo, acompañados aquí con colorada, miren Ahí está lista, está lista para el arranque Estamos entrando ya de hierro en lo que es la cordillera de la Sal Y lo pueden observar, ¿por qué? Por las formaciones de las rocas Que son de un color distinto Y también tienen una particularidad en cuanto a su geometría Miren, ahí está, se puede ver el color, la diferencia Estamos en una tierra un poco más arenosa Y ya, para allá es todo lo que es la cordillera de la Sal O cordillera de Omeico ¿Escuchan por qué hace así? Porque tiene calor Esa es su forma de oxigenar su cuerpo Para que se temple Entre en temperatura como más ambiente Por eso los caballos hacen así No es porque se han enojado Ni te vayan a pegar Porque tienen calor Ya, estamos aquí ¿Vamos a ganar una foto? Muy felices Ya llegamos a la mitad del camino, ¿cierto? ¿Llegamos? Sí, llegamos Yo quiero destacar que acá Igual los caballos están súper bien cuidados Donde la alimentación es súper buena Tienen su agüita Son súper sumisos Y en ese sentido Y en ese sentido hay que estar tranquilo Porque se portan muy bien Y los cuidan demasiado Así que Se van a hacer esta ruta Es apta para todas las personas Desde niños hasta adultos mayores Es una ruta suave Es una ruta bonita Estamos haciéndola acá nosotras Y se demoran aproximadamente dos horas Dos horas y media Así que Mil por ciento recomendada Nosotras vamos a tomar una fotito Vamos a hacer unas grabaciones Y espero que ustedes puedan también hacer Esta ruta a caballo Que es bastante terapéutico Bastante sanador ¡Suscríbete!